Los búfalos no son presas fáciles. Les desagrada el olor de los leones y no dudan en atacar. ¡Suscríbete al canal! Para los cachorros, la vida hasta ahora ha sido una letanía de escapadas por los pelos. Una larga línea de enemigos dispuestos a atraparlos. Es una extraña manera de empezar su vida como reyes de las bestias. Como un número cada vez mayor de búfalos está entrando en la isla, Maditao y sus cachorros están destinados a encontrárselos otra vez. El explorador de la manada es consciente ahora de que en esta isla hay leones y de ahora en adelante siempre estará alerta. Habrá conflictos casi a diario. Son inevitables en este espacio abierto, aunque confinado. Si ella no quiere estar a su merced, tendrá que aprender más cosas sobre estos nuevos vecinos. Es una hora de un esfuerzo de urgencia de todos nosotros. Tendrá que ponerlos a prueba para descubrir sus debilidades y debe mirar más allá del fuerte muro exterior de sus pesados armamentos. ¿Pueden imaginar nuestro mundo sin ninguno de estos animales emblemáticos? Con el tiempo, debe volverse experta en encontrar esos puntos débiles. Pequeñas grietas ocultas en la armadura que se expondrán a su vista y excitarán su instinto de cazadora. La noche le da ventaja a ella, puede ocultarse en las sombras de una luna creciente y dejar que se iluminen sus ojos al abarcar su territorio de caza. La noche le da ventaja a ella. Ahora tiene que volverse invisible. Es lo que un cazador solitario hace mejor. La hierba húmeda le ayuda avanzando. La hierba húmeda le da ventaja a ella, puede comenzar como un fantasma silencioso, entrando y saliendo de la realidad. La hierba húmeda le da ventaja a ella, puede comenzar a la ventaja a ella, puede comenzar a la ventaja a ella. La hierba húmeda le da ventaja a ella, puede comenzar a la ventaja a ella, puede comenzar a la ventaja a ella, puede comenzar a la ventaja a ella. La hierba húmeda le da ventaja a ella, puede comenzar a la ventaja a ella, puede comenzar a la ventaja a ella, puede comenzar a la ventaja a ella. Dos madres luchan ahora por la supervivencia de sus pequeños. La hembra de búfalo, desesperada por desviar un ataque. Y la leona, ansiosa por volver sobre sus pasos y lanzar rápidos golpes mortales para llevar alimento a sus cachorros. Es la danza eterna de África. Los pequeños leones pasarán hambre un poco más de tiempo. Cuando la cría de búfalo escapa, lleva un mensaje estremecedor de casi no contarlo, escrito en sangre al macho del rostro con cicatrices. Es una carrera contra el tiempo. Los cachorros se vuelven más exigentes con Maditau a medida que crecen y su leche se va secando. El pequeño macho no parece querer competir. Pero mientras él estrecha lazos con su madre, su hermana se hace más fuerte día a día. La supervivencia de sus crías es una tarea difícil para ella. Y a pesar del calor abrasador y la humedad, se obliga a levantarse otra vez y a volver al sendero del búfalo. Parece entender que la manada proveerá alimento si es capaz de descifrar su código. Tiene preparada una nueva táctica. Una carga directa a plena vista, bastante desesperada. La manada entra en pánico. Un león cazando es tanto un juego psicológico como una explosión física de violencia. Lo que ella no sabe es que la conmoción de la caza ha suscitado interés al otro lado del río. Silver Eye. Un león cazando. ¡Suscríbete al canal! Solo una estrecha franja de agua las separa en esta zona del río. La intensidad mantiene concentrada Maditau, quizá demasiado concentrada. La noche oculta muchos seres atrevidos y siniestros. ¡Suscríbete al canal! Los signos de cambio a menudo se ven en el más ligero temblor de la hierba bajo la brisa. O el indicio de un olor que porta noticias perturbadoras para Maditau. Sus cachorros y ella, una vez más, están directamente en el camino de una leona agresiva y medio ciega y sus seguidoras. Las hostiles advertencias de Maditau le hacen ganar tiempo contra estas enormes leonas que presentan un frente unido, aunque les falta la confianza de su conocimiento del terreno. Los cachorros entienden su lenguaje corporal. Saben qué hacer. Este territorio es su última opción. No tienen otro sitio al que ir. Si huye de la isla, de inmediato tendrá que enfrentarse a los machos que patrullan el banco al otro extremo. Y si pudiera evitarlos, en el horizonte hay seres humanos, aldeas, armas. El río es su defensa y su prisión, su última oportunidad. En esta isla se vive con unas reglas diferentes que en el resto de África. La manada tiene algunas lecciones que aprender antes de poder reclamarla como su territorio. La primera, que es un error dormir muy profundamente en la isla Dubá. Sobre todo cuando un macho con cicatrices en el rostro ha olfateado el olor de la sangre derramada de su pequeño. Maditau oye el ataque de los búfalos. Puede imaginar el caos por su amarga experiencia. Amelis. Madituas. Mad soient 넣adas. Madriya. Madriya. Un sonido. El estrépito del agua al retirarse los búfalos tiene un nuevo significado para ella. El agua. Cada salpicadura clara como el cristal clarifica una idea. Los búfalos huyen al agua para escapar. La usan como barrera protectora entre ellos y los leones. Y sin embargo, aún así, entran en pánico, se amontonan y cometen errores. Si pudiera hacerte el agua su fuerza, sería la debilidad de ellos. Silberai ha notado a la silenciosa cazadora en marcha y lo que ha dejado atrás en la hierba. El despertar casual es engañoso. Está dando a la cazadora tiempo para alejarse. El tiempo suficiente para que comience la caza. La ponte es estrada. Algo preocupa a Maditau por un momento, un instinto. Pero no parece haber ningún problema. No, 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 no. 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 ¿Está vencida?